Buenos días mi gente, aquí anda el pájaro mi gente, nuevamente son las aventuras Aquí disfrutando mi gente, vamos a disfrutar lo que es un rico juguito Una galletita Hoy me dirijo lo que es a Chalatenango Les voy a tomar un video De todo Chalatenango mi gente Todas las calles principales Tú que estás en España, Europa, Estados Unidos Y eres Chalateco Suscríbete a mi canal y verás las aventuras de tu pueblo Échale ganas Saludos mi gente, es el pájaro del pájaro sin tonteras El pájaro del pájaro sin tonteras Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.